Bueno, y continuando con esta campaña, Ruth González también, el día de hoy, ya jueves, siguió visitando diferentes puntos y diferentes colonias de la capital potosina. Ahí escuchó precisamente a los ciudadanos y también acordó trabajar en conjunto por ellos de lograr el cargo como senadora. La candidata al Senado de la República, Ruth González Silva, ha destacado su compromiso con las necesidades y preocupaciones de la población, por lo que implementará un conjunto de iniciativas destinadas a abordar las principales demandas de la comunidad potosina. Bueno, una de ellas es el tema del agua, es una parte importante. Justamente ayer también lo mencionó la candidata, la doctora Claudia, hay proyectos hídricos para eso. Y bueno, otra de las partes importantes es también que he percibido desde que estuve en el Dijo Estatal, el tema de que la gente se siente que había algún tipo de abandono o de omisiones. Bueno, ahora ya desde hace dos años se sienten atendidos, sin embargo, falta mucho por hacer. Una de las prioridades de González Silva es mejorar las condiciones económicas de las mujeres que laboran en los mercados del Estado. Justamente se les ha dado el apoyo desde antes, ya desde hace dos años hemos trabajado con ellas. Una de las principales cosas que ellas piden es la atención y el mejoramiento de sus mercados, porque finalmente ellas desarrollan su economía a partir de lo que les genera el mercado. Además, ha manifestado su preocupación por la calidad de las estancias infantiles en San Luis Potosí. Cuando estuve en el Dijo Estatal, trabajé en ello, desgraciadamente las estancias infantiles a veces hacen caso omiso a las recomendaciones que se les hacen. Desde que se entró a la administración, desde hace dos años y medio, trabajamos mucho en ello. Se les hacen visitas aleatorias, se les hacen recomendaciones. Por ahí estuvimos incluso cerrando algunas de ellas. Y desgraciadamente a veces también la gente no tiene la conciencia y a fuerza quieren estar abriendo y teniendo ese ingreso, pero no tienen las condiciones. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yanel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!